Vale, vale, vale Vamos a ver que tal, bueno voy a poner esto aquí Y vamos a aventar unas pequeñas partidas De Amo House A ver que tal nos va Espero que agarre todo bien Voy a esperar un ratito, tal vez si creo una sala O algo así Igual estoy haciendo un poquito de pruebas para ver que tal sale en Twitch Ya estoy checando que agarre todo bien Y que no esté este Mal A ver Yo creo que ya está, vamos a A entrar en línea Vamos a encontrar, bueno Vamos a encontrar, a crear partida A ver si se meten unos cuantos Igual sí, igual no Ahí está Igual pruebo el audio Voy a poner aquí mi móvil Mientras escucho el audio ¿Qué tal agarra? No creo que haya nadie conectado Pero en fin Sale, vale Vamos a ponerlo en público A ver cuantos llegan Ya no había ocupado el móvil para jugar Está un poquito difícil Pero bueno Ya tenía tiempo Vamos a ver cuantos se meten Si no, si no entran yo me meto a otra partida Y ya A ver cuantos llegan No, yo creo que aquí me voy a salir Yo creo que vaya a jugar a nadie A ver Vamos a encontrar A ver en cual podemos entrar Creo que esta Berenguena, a ver que tal No se puede Están jugando A ver otra partida Una que juguemos Una que se sienta padre Y me ando acomodando Por si se preguntan Ando acomodándome Vamos a ver que otras partidas encontramos A ver Donato Vamos con esta Están jugando Ay, creo que no tengo buena suerte A ver A ver esta De tu novia A ver que tal Ya estamos aquí Uf, no me gusta ese color Pero bueno, vamos a ver Que más color tenemos Creo que voy a agarrar Este Ahora sí ¿Qué están diciendo? Ah, me matas Ay, ya ni que fuera algo tuyo Bueno, aquí están como que Discutiendo Peleando No sé de qué Pero después lo descubriremos A ver qué tal ¿Qué onda zombie? ¿Cómo estás? Andamos aquí en unas pequeñas partidas Probando en En Twitch Y en mi móvil Porque no agarró En mi PC No agarró Entonces aquí andamos esperando A ver qué tal Hugo abandonó la partida Esto está cañón ¿No? Cuando empiezan a abandonar la partida Como que No se puede A ver Ambar Vamos a esperar Quienes más se meten Ya van entrando Ya son siete Ocho Ya, yo creo que ya vamos a iniciar A ver ¿Para qué están diciéndose? Me voy Ok Traicionaste Bueno Están como peleando ahí Entre parejas Quién sabe por qué Qué raro Bye Ah Entran y salen Entran y salen Así no se puede Ya, ya Que la inicien Que la inicien Si últimamente pasa demasiado eso De que salen Sí, eh Pasa demasiado eso A ver Voy a ponerles aquí Comiencen A ver qué dicen Blackman No sé No sé si vayan a entrar A ver Estoy esperando que entren Si no Nadie dice nada Ya son diez Ay, ya, ya va a empezar Ya va a empezar Por fin va a empezar Espero que me toque ser asesino En este server No conozco a nadie Entonces Solamente por Por Alguien se salió Solamente por mensajes Podremos comunicarnos Pero No podremos con nadie Comunicarnos Vale Vamos a ver Para dónde vamos Estoy como Bueno, estoy probando Porque como que Apenas estoy configurando Para que jale bien La transmisión Entonces por si ven Pequeños anuncios Que salen ahí Pues una disculpa Por aquí no veo nada Aquí Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Fue el de azul Fue el de azul Lo vi A ver, a ver, a ver Busco un novio Lo vi que Asesinaron A ver, a ver No sé qué van a decir Aquí Pero no sé Si se puede jugar Porque parece que Están hablando En otro idioma Lo vi que lo asesinaron Votos restantes A ver ¿Quién? Ay, no puede ser Están usando hacks Ah, no, 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 no No me late Están usando hacks Me sacaron Y no pude ni jugar Nada Yo me salgo Qué horribles partidas Cuando hacen eso Qué horrible Cuando hacen eso Vamos a ver otro A ver Soy Tacha Victoria Rodri Trollio Kaira Vamos a entrar a este Qué horrible Cuando hacen eso Uy, ya me tocó El color amarillo El que me gusta Sale, vale Este ya van a iniciar Qué horrible Cuando hacen eso Vamos a ver Que prosigue El PP de Left Game Tuvo un error Estipulante Sale A ver Igual y lo ganamos Es frustrante Es frustrante Demasiado Los hackers Demasiado Vamos a ver Esto Esto es fácil Quería probarle Mario Kart Pero No me agarró Y eso que no me exige Mucho el Mario Kart Pero lo puedo A ver Willy Jones Qué está haciendo este Me hace sospechoso Ah Y puedo descargar Nada Nada Puedo descargarlo Para mi móvil Yo creo que sí Para que sea mejor A ver Hasta ahorita No veo nada Nada importante Por acá A ver Aquí en la Hala de medicina Aquí podemos hacer algo Bien los frascos Empezar Oh no Puede ser No puede ser Bueno vamos a hacer Las misiones A ver Quién me va a ayudar A ver Creo que esta ya No la puedo realizar Vamos hacia abajo Aquí Ahí está Ya tengo una misión Aquí hay otra No me la A ver si se dan cuenta A ver si se dan cuenta No creo que se den cuenta Porque nadie Nadie ha ido a verme ¿Qué fue eso? No sé si fue hack O algo así No sé Porque fue una partida Muy rápida Ahora vamos a esperar ¿Qué pasa? A estos anuncios Vale Ya andamos acá Yo creo que para la otra La madre voy a bajar Un poco más de calidad Para que agarre Súper Más fluido Y ya sin problemas Y otras configuraciones ¿Ya cuántos? Estamos cinco Yo creo que con cinco Se puede iniciar Bien A ver A ver Ya comiencen Vamos a ver Qué dicen ellos Vamos a ponerle Hola No creo que nadie responda Pero bueno No lo han iniciado Nadie me ha respondido Wilmer Bueno ya son seis A ver qué dijeron Hola Bueno ya por lo menos Contestaron algo Nada Yo he podido ponerles algo Pero dije Nada Está bien así Sale vale Hasta que le inicie Yo Bueno yo lo veo fluido No sé cómo Lo vayan a ver Ustedes Porque yo lo veo fluido El El Jamojos Hello Hola Mari Hola Voy a ponerles Cobra Cobra Kai No sé Me gusta poner eso Igual cuando estoy jugando Con Mago Pierroy Con Briggs Siempre pongo eso Ya son siete Ay ¿Qué están esperando? Ya la deberían iniciar What What is your name? Papi chulo Ahí está What is your name? Ocho Que ya la inicien Bat Sale 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 Inícienla Se ve fluido No molesta Ni nada Ah Qué genial Muchas gracias Vale Vale Pensé que Que se veía Lagueado Pero no Creo que voy a hacer Las partidas También de De ¿Cómo se llama? De Roblox Por aquí Por mi móvil Creo que lo voy a hacer así Mientras Reparo mi PC No sé qué le pasó Vale 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 Bien Vamos aquí Vamos aquí A la Emicina Sale Obviamente que si alguien viene Se dará cuenta Que yo no soy Este El impostor Nada más que Es muy lento Sale ¿Eso qué era? Sale Ya se le hizo los frascos Tengo que hacerlo rápido Porque si no Luego puedo fallar A ver No No puede ser No puede ser ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? La votación empieza Pero sí lo vieron Sí lo vieron Sí lo vieron ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Rosa ¿Se murió? No sé qué No sé qué dice ahí Simón Rosa Yo estaba en las cámaras Bueno Al menos lo vieron Al menos lo vieron Al menos me libré Qué horrible Qué horrible Es rosa Votos nueve restantes Yo creo que sí van a sacar A la rosa Que obviamente que fue Rosa Teybol No sé por qué pusieron eso Si no es rosa Es naranja A ver Vamos a ver Y alguien se puso Mmm Qué raro que se pongan así Mmm Bien Sale Yo creo que ya es Azu Tienen muchísimos votos La rosa Entonces sí la sacaron Ah Pero pusieron el modo Que no sepan quién fue Pero obviamente ganamos Obviamente ganamos Estuvo buena esa partida Muy rápida Pero me Me dieron muy rápido Me eliminaron muy rápido Voy a ponerles aquí Este GG Ahí está Todavía no me acostumbro A jugar con el Con el Touch Todavía no me acostumbro Como ya me había acostumbrado A usar este teclado Pero bueno Ya son siete Vamos a ver Qué más dicen acá Creo que nada Necesito ser impostor Por lo menos Que me toque una vez Y ya Con una vez me siento genial Una vez nada más Nueve Ya que la inicien Ya, ya, ya Que la inicien Que la inicien Que la inicien Sale, vale Cruzo los dedos Para ver que me toque Ahora sí ser Este impostor Ajá Ya inicien la Inicien A fuerza quieren Que sean los diez Ah, vale, vale, vale Ya, ya iniciaron Sale, sale No, no puede ser No me tocó No puede ser Bueno, ya Ya ni modo Ahora sí Vamos a alejarnos De esta parte Porque ya vemos Que esta parte Es donde tenemos Mala suerte Pues vamos a buscar Más por acá Sale, aquí tenemos algo Ah, está Está un poquito difícil Le voy a poner atención Ahí está Ahí está Uh Ahí está Uh, pensé que iba a fallar Es que está un poquito difícil Aprendérselo de memoria Bien, veo el de azul Ahí Vamos a ver Que hay por acá Ahí encerró la puerta Ah, ese es de la gasolina Tenemos que llevarlo Entonces este Oh no Viene el azul Yo sé que viene el azul Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que venía por mí El blanco lo vio El blanco lo vio No me digan que el blanco También fue Ah, ya, ya lo vieron Ya lo vieron No puede ser Lo sabía Fue Camilo A ver qué dicen ellos Uy, es mi racha Mala racha, eh Mala racha No me había tocado Así que A ver, ¿por qué no escriben? ¿Por qué no comentan? En cuatro, tres, dos La votación empieza en Sale Bien ¿Quién mató al amarillo? Ah, ya votaron Qué rápido votaron Votó cinco restantes Este votó Bueno, aquí parece que no Quieren, este Discutir No quieren debatir Solamente están votando Votando y ya Pero bueno Vamos a ver A quién votan Vamos a ver a quién votan Ojalá ahí sea Al Al azul Porque él fue Fue Camilo Él es Él es Ahora no sé Por qué se tarda tanto Sale, vale Chaca Chacalaca A ver a quién votan Empate Nadie fue eyectado Empate Y vamos a hacer tareas de mientras Bien Ah, qué bueno Que todavía no tenemos Lo de la gasolina Estoy sin problemas Ahora vamos Hacia abajo Hacia acá Tal vez si por tareas Ganamos No creo Pero vamos a intentarlo Bien Aquí tenemos otra Esa Esa va a parecer Que va a ser en la cabina De abajo A ver Si no me equivoco Ajá Tiene que ser aquí abajo Aquí Ah, ya está Yeah Ah, oh Oh, oh Ya vi, ya vi Uh, a ver quién se da cuenta Eh Bueno, vamos a hacer las misiones Para ganar rápido Aquí tenemos otra Lo que luego Ah, puede ser A ver si lo descubren quién es Vamos a esperar A ver Vamos a esperar A ver A ver por quién votan Es el café Invicto El niño Color caca Invicto Fue Camilo Nadie, nadie Bueno Ya están sospechando Pero no sé por quién Vayan a votar El café El café Vamos a ver Por quién votan Vale Vale, ya están votando No sé si es el café Sinceramente No sé si es el café No, no vi bien Es el rojo Mentirosos Y es que tampoco sé si hay unos que están hablando por Discord Entonces no sé si se están comunicando Es lo que no sabemos A ver A ver el chaca Es el rojo Es el azul Es el azul Pero no nos ven Pero igual voy a Voy a apoyarlo Es el azul Vamos a esperar A ver qué pasa Ya voten Ya voten ¿Quién falta por votar? Ah, el rojo Vale, le votaron al café Pensé que iban a votar al azul Pero al azul como que Siento Siento que el azul Le está tocando muchas veces ser este Impostor, eh Siento, siento Pero bueno Oh, esta está Padre Bueno, aunque es más fácil este Cliquear Por el móvil Debo de decir Uy, falta uno Ahí está, tarea completa Vamos a buscar más tareas No sé si los demás están haciendo tareas Porque pienso que no Sale Ahí está, tarea completa Esta nunca me había tocado Esta es nueva Vale, vale ¿Qué están haciendo ellos dos? No creo que nada extraño Creo Bueno, supongo que están haciendo otra tarea Pero bueno Vamos a ver por acá Yo creo que Ya, ya Me faltan dos tareas Comunicaciones Creo que la comunicaciones está por acá A ver Acá hay una Ahí está Listo Ah, falta el rojo Ponte, ahí está Sale Vamos a ver por quién votan ahora Chacalaca 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 Rojo Pero él es rojo Fue Camilo Es el rojo Se metió en la alcantarilla Hay dos rojos A ver cuántos rojos hay Hay dos rojos No, nada más hay un rojo Pero por qué está diciendo Por qué se está culpando a él a sí mismo Se metió en la alcantarilla No sé por qué se estará culpando a sí mismo Sí Vamos a ver por quién Por quién votan Vamos a jugar Otra Otras Dos partidas Porque quería hacer de prueba Qué tal funcionaba Mi móvil Si veo que jala bien Ahorita que lo estoy Que lo estoy checando En En edición Pues ya Ya voy a transmitir Entonces así Es Camilo Sí, yo sé que es Camilo Porque él le ha tocado Como dos veces Le ha tocado ser impostor Vale, vale Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Uno se sal... Ay, no puede ser Qué feo cuando hacen eso Que se salgan A ver por quién votan ¿Quién falta por votar? Entel Entel no ha votado Puede ser que sea El azul y Entel, eh Y Chacalaca Creo que era inocente Me parece que era inocente No... Ah, no dice nada Está difícil cuando es así, eh Cuando no, no... No sabe si es o no es impostor Sale, vamos a terminar esta ¿Cuál falta? Amarillo Listo Quiero que... Ah, otra vez A ver por quién van a votar ahora No sabía que ahora se podía Este, votar El apretar el botón Varias veces Yo no sabía si es Por la nueva actualización Vamos a ver quién es Por quién votan Esta azul Esta azul Sale, creo que ya lo vieron Creo que ya lo vieron Ojalá y lo saquen Si en la otra partida No me toca ser impostor Y le toca ser a Camilo Quiere decir que está usando hacks ¿Por qué? O mejor si... ¿En qué me viste? No... No soy yo Y negro hizo asteroides Eres tú Ya lo encontraron Ya lo encontraron Fue Camilo, sí Voy a poner que... Creo que... Camilo está usando mods Siento la sensación, eh Bueno, ya lo sacaron Fue Camilo ejecutado Ah, sí era él Sí era él Estamos con una partida más, bandita Hoy quería hacer la prueba Y... Y parece que sí Sí está funcionando bien Vale, ya estamos todos acá Bien, nadie ha escrito nada Y vamos a ver otra vez Vamos, no me gusta... Ahí está el amarillo Es que el amarillo Es como que me late Para este jugador No es mi color favorito Pero me late Estuvo buena Ahí está No sé A ver A ver si no le toca Es ser Bueno, ya me tocó Ser anfitrión Voy a... Nada, voy a comenzarla Esperen A ver ¿Cómo? Vaya, vaya Me tocó ser anfitrión Pero vamos a hacer algo En la partida Vamos a ver Visión, recarga Del asesino Distancia Asesino Tareas largas Velocidad del jugador Vamos a aumentar La velocidad del jugador Por dos Y... Y vamos a darle A comenzarla ¡Uy! Ya me tocó ser anfitrión ¡Qué padre! Más velocidad Se mueve un poquito mejor Un poquito más rápido Como que la jugada A ver a quién le toca hacer ahora ¡Ah! No puede ser No me ha tocado, eh Pero bueno Vale, vale Así podemos hacer misiones Más rápido Esta de la tarjeta ¿Cómo me molesta? Porque luego como que no me sale ¡Ah! ¡Uy! Sí me salió Retiro lo dicho A ver Ahí está Vamos a reparar aquí ¡Oh! ¡Vienen ellos dos! ¡Corre! 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 Creo que era el azul, eh! El azul me apareció Creo que era el azul Me estaba siguiendo Otra vez, Camilo Christopher Está acá Me da cosa, me da cosa Listo No sé de quién sospechar Pero siento que es el azul Ahí está, Camilo Ahí está Se ve muy raro, eh Vamos a seguirlo ¿A dónde va? ¿Dónde va? No sé de dónde va Pero yo creo que Creo que es el Lo voy a descubrir Bien, vamos a hacer esta actividad ¿Qué es esto? A ver Creo que es así, ¿no? Ah, vale, vale, vale Esa no me había tocado Esa actividad tampoco Oh, la electricidad Yo no voy a ir Definitivamente no voy a ir Porque ya sé que si vas Ahí te están esperando Pero ya, ya lo compusieron A ver Si es que sospecho otra vez De, de, de Camilo Sospecho otra vez Bien, aquí no hay nada Aquí No, aquí Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Me va a seguir, me va a seguir Me va a seguir Porque lo sé ¿Sabe qué es lo que lo Sabe qué lo tengo? No, no, no Fue el negro, el negro, el negro Ahí está el negro Cuidado, cuidado Se está haciendo pato Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Se está haciendo pato Se está haciendo pato Ah, aquí, aquí, aquí Estamos, aquí, estamos Aquí estamos Uy, uy, uy Dale, dale, dale Ahí está Bien 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 Ah, no puede ser No le di Listo No sé si sea el rojo, eh Me da cosa Me da cosa Me da cosa que sea el rojo Pero me voy a arriesgar No, ya me hubiera atacado Vaya, aquí me tocaron Muchas tareas Al mismo tiempo Qué genial Ahora sí Vámonos, chicos Vámonos 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 Salió otra más Listo Vámonos Aquí hay otra Ahí está Pano Ese nombre está muy Loco Ahí está Ahí está Camilo No sé O tal vez no es Pero me da mucho De sospechar Nos hemos encontrado Varias veces, eh Esta no la entiendo Cómo es Luego como que no me sale Aquí ya no me acuerdo Cómo tenía que hacerle No me acuerdo En dónde tenía que darle Bueno, lo voy a dejar Es el verde No, no, no Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Voy a ver en las cámaras El verde No, no, no Casi está El rojo El rojo El rojo El rojo A ver, ¿para dónde va el rojo? El negro viene No, no, no Nadie viene Nadie viene por mí Nadie viene por mí hasta ahorita El azul A ver Estoy viendo a todos Aquí puedo verlos a todos El azul Si entra el azul Donde estoy yo El rojo está sospechoso No sé si se puede hacer el rojo El verde Vale, vale Alguien vio algo Alguien vio algo Sale Vamos a poner ¿Qué pasó? Estaba en cámaras A ver, ¿por quién votan ellos? Estaba en cámaras Entonces no sé si eran ellos Pero no pude ver ¿Qué pasó? No, la verdad No pude ver qué pasó No pude ver qué pasó Bien Estaba al frente de las cámaras A ver Voy a irme por Isaac Sale Voy a irme por Isaac Voy a irme por él Espero tener la razón Solo Voté hacia lo loco Pero espero tener la razón Si tengo la razón Pues ya Ya lo hicimos A ver ¿Quién falta por votar? Ah, falta Isaac No, por votar Falta que voten Que voten Parece que no quiere votar Bueno, tenemos que esperar Entonces los 15 segundos restantes Y yo creo que esta partida La ganamos muy fácil Me parece Ah, Shakira Shakira Y perrísima También se fueron Tres Dos Uno Ah, votaron por mí Qué poca Pero nadie Nadie Expulsado Sale Bien, vamos a seguir ¿Cómo pueden sospechar de mí? En serio Ganamos por Por Ganamos por tareas Ahí está el verde Corre, corre, corre No, me da mucha Mala espina el verde Porque votó también por mí Me parece que el verde votó por mí Bueno, ya votaron A ver Ya está otra tarea completada ¿Soy yo? La barra verde bajó Creo que la barra verde No, puede ser Yo no voy a ir ahí Ni de loco Ya sé lo que pasa Solamente me voy a acercar Nada más Ahí me voy a quedar Ah, el azul Lo sabía Lo sabía ¿Ven cómo le tocó otra vez? No, no, no Le tocó otra vez Le tocó otra vez Chicos No, no Así no No se vale así No se vale así No se vale Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí Estas partiditas de Hammond Huss Bandita Era para probarlo Y muchísimas gracias Por haber estado En esta transmisión Solo estuvo uno Ya prometo avisar Pero bueno Nos vemos Cuídense mucho Y era Estaba probando ahorita Y vio que voy a hacer Las transmisiones Al menos dejamos vos Por mi móvil Que me va mucho mejor Nos vemos Cuídense mucho Gracias por la transmisión Hasta la próxima Bandita Bye Se salieron todos Qué poca Bye 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 Bye